¿Qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a Historias con Rostro, el programa que semanalmente les traerá los casos de dos personas cuyas historias de vida nos entregan mensajes de tenacidad, empatía, lucha y superación. El rostro de nuestra primera historia es el de Yolanda Perea Mosquera, una mujer afro de 36 años quien convirtió el delito sexual del que fue víctima en su niñez en la bandera de su lucha. Hoy es activista afrocolombiana de la Ruta Pacífica de las Mujeres y defensora de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Yo por donde miraba era puro muros de cemento. Yo decía, bueno, no tengo empleo, no tengo donde dormir, no tengo parables de comer a mis hijos, ¿yo qué voy a hacer? Yolanda Perea Mosquera es una negra llena de color en su vestimenta y que lleva a Colombia hasta en su cabello trenzado, como si emulara las diferentes aristas de una realidad que unidas crean algo hermoso, la paz. Desde su nacimiento fue llamada por otras tierras, lugares donde quizás estaba destinada a vivir su felicidad y a su vez sus mayores tragedias. Mira que mi nacimiento fue chistoso, yo nací aquí en Medellín, en la General, pero no sé qué pasó que terminé registrada en Río Sucio Chocó. Pero además fue porque cuando a mí me llaman allá, resulta que la registraduría, ya sé que me juntaron que volver a registrar a muchos niños y entre eso yo, pese a todo el sufrimiento, yo creo que cada grano de arena ayuda a crear un gran ser humano dependiendo de la forma y la decisión que tome para poder avanzar. Vivió en la vereda Pava, finca El Congreso, en Río Sucio Chocó. Su niñez estuvo rodeada de naturaleza, animales, cosechas y toda la belleza del campo chocuano. Mi niñez hasta los 11 años era eso, era alegría, era emoción, no preocuparme por nada, porque yo recuerdo que mi mamá no dejaba que nosotros hiciéramos nada de oficio en la casa, sino solamente era estudiar, lavarnos nuestro uniforme y jugar. Pero después de los 11 años, de mis 11 años y unos días, ahí es donde viene el horror y todas las tristezas y todo ese terror que viví en el marco del conflicto armado, donde pensé que nunca llegaría algo así. Esta historia cuenta con una segunda protagonista, María Ricardina, madre de Yolanda, quien fue la matrona encargada de encender el espíritu de lucha, de inspiración, presentes hoy más que nunca. Esa mujer tenaz, berraca, de esas que, además los hombres de ese sector les tenían miedo a las hijas de mi abuelo, ¿sabes por qué? Porque decían que ellas eran muy fuertes y tenían un temperamento muy fuerte que siempre y cuando tuvieran la razón, ellas no se dejaban ganar en su razón, siempre la defendían. Mi mamá era alguien que, por ejemplo, manejaba motosierra, donde dicen que la motosierra solo lo manejan los machos, ¿cierto? Pero mi mamá no. La admiración y la confianza fueron los principios que le permitieron a Yolanda, a escasos 11 años, acercarse a su madre y narrarle los trágicos hechos ocurridos durante esa noche, en la que un guerrillero de las FARC decidió arrebatarle su inocencia. Fui víctima de alguien que entró a la casa, me apuntó y dijo que si no me quedaba quieta, le decía algo a mis hermanos. Con la amenaza para sus hermanos, Yolanda no tuvo más remedio que callar y llorar, mientras aquel hombre desbordaba su lujuria sobre el cuerpo inocente de una niña asustada e indefensa. Desorientada, avergonzada y con dolor en su cuerpo y alma, se escondió en el lugar más apartado de la finca, mientras su madre y los capataces la buscaban desesperadamente, tratando de escuchar el corazón de su hija, mientras su cuerpo aún sufría el silencio de una violación. La que me encontró donde yo estaba escondida cuando fui violada fue mi mamá. Fue la primera persona que me encontró y que me levantó en sus brazos. Menos mal que en ese tiempo era la Angaruta, tú te imaginas ahora. Y me levantó en sus brazos y al ver mi ropa como estaba toda manchada de sangre me dijo, ¿qué pasó? El deber ser ante una pregunta tan concreta y tierna en ese momento como fue escuchar unas palabras suaves. Dice, ¿qué pasó? No te da tiempo a ti de decir no, no le voy a decir o le voy a mentir, no. Y porque ya había una confianza. Uno esperaría en el caso de muchas mamás y que lo hemos visto, el regaño, usted se lo buscó, no. Me abrazó fuertemente, me llevó y me dejó en los brazos de mi abuelita, que me colocara una inyección, mi abuelita me la colocó y mi mamá salió y se fue. Cuando mi mamá sale y se fue, uno pensaría, listo, salió y se fue y de pronto por allá llorara sola o no. El carácter de esa mujer era tan fuerte que fue y se le enfrentó al grupo de la FARC a decirle que un integrante de ellos había violado a una hija de ella y que saliera y le diera la cara. Pero no lo hizo, fue a esconderse para regresar dos meses después. Esta vez, acompañado con los refuerzos necesarios para apagar la voz de una leona que lo único que buscaba era defender a su cría. Mi mamá siguió furiosa, reclamándole. Y esto conllevó que meses después asesinaran a mi mamá. Y los rumores que se decían era porque había tenido los pantalones de ir y enfrentársela y reclamarla. Y que no podían permitir que una mujer de esta reclamara de esa forma, porque hoy era eso y mañana qué podría ser. La historia apenas empezaba para Yolanda, pues tiempo después se convirtió en la voz de otras mujeres que se fueron sumando a ese llamado a la rejuntancia. Un concepto creado por ella para sumar fuerza contra el abuso y violencia sexual contra las mujeres afro. Su proceso le ha ayudado a entender lo que sucedió, mientras sana heridas que a pesar del tiempo aún continúan abiertas. Entonces empecé a ir entendiendo primero que lo que pasó no fue mi culpa, porque es que yo tenía una culpa y era que bueno, y así me lo hizo sentir mi abuelito. Pero yo te dije, yo era la consentida de mi abuelito, pero al momento que muere mi mamá ya no era su consentida, era la más odiada. Porque por mi culpa le habían matado a su hija. Empecé a entender que yo no me podía quedar callada, yo ya había recuperado mi voz. Entonces tenía que empezar a colocar la voz en escena para poder ayudar a otras, porque éramos muchas. Y ahí empiezo con ese proceso de participación, participación, pero resulta que no tuve presente que el continuar con esa participación y cada vez levantar la voz me iba a tener consecuencias como las amenazas. Yolanda se convirtió entonces en la voz de muchas mujeres que habían callado a punta de golpes y amenazas. Pero como en la forja, el hierro toma su forma y dureza a altas temperaturas, se metió en plena candela. En el 2011 yo recibo la primera amenaza, donde es una amenaza que yo nunca la voy a olvidar. Y fue que me dijeron puntualmente, lo mismo que le pasó a su mamá, le puede estar pasando usted por estar metiendo las narices donde no debe. Desplazada, con dos hijos y sin entender muchas de las dinámicas de una ciudad grande, Yolanda continuó formándose para ser líder. Siguió el legado que le dejaron quienes se adelantaron en el camino. Creamos la Corporación Afrocolombiano en el Puerto de mi Tierra, la cual lleva en su logo la foto de mi mamá. Y significa el puerto de mi tierra, es que yo nunca puedo olvidar de dónde vengo y hasta dónde quiero llegar. La corporación y casi 20 años de trabajo social han sido visibles no solo para las víctimas y sus diferentes colectivos, también para entes oficiales que hoy la reconocen como una banderada de las mujeres afro. Yo cuando me doy cuenta es que recibo la llamada y me dicen, no Yolanda, es que usted ha sido postulada al premio a los mejores 10 líderes del país. Y yo, usted me está poniendo el pelo. Cuando yo me presenté a Bogotá, el 6 de diciembre, que llegamos a Bogotá, bueno, empiezan todo el protocolo y ahí había gente como Carlos Vives, uno dice, no, a Carlos Vives le quedan pañales, o sea, Carlos Vives, Carlos Vives, ¿no? Pero cuando hacen el llamado y yo quedo en el puesto tercero, para mí eso fue una locura, o sea, como que espere, ¿no? O sea, yo de emoción yo lloraba y yo decía, si será verdad, o sea, estaba mencionando mi nombre, pero seguía la duda. Fue ganadora del premio a Mejor Líder Social de Colombia en 2018, entre 600 postulados. Los agradecimientos se los dedicó a esos seres que han inspirado su activismo, una lista llena de personas en donde quienes ya no están ocupan un lugar muy especial. Yo te hablo, y muchos dicen, ¿y esta por qué habla y no llora? Es que esa lloradera no estamos para revitalizarnos más, estamos reclamándonos derechos. Y yo hablo porque he tenido un proceso y en el fondo hay momentos que yo termino de hablar y en la noche tengo pesadilla o en la noche recuerdo cosas, me echo mi llorada, me seco mis lágrimas y sigo adelante porque es que nadie va a venir ahí, sí, pobrecita. Cositas que me den más rabia que a mí me digan, pobrecita, no soy pobrecita, soy sujeta de derechos. No es fácil porque yo no puedo salir a un parque a divertirme con mis hijos, yo no puedo salir a rumbear, yo no puedo hacer nada de las cosas que hacía antes de ser la lideresa que soy ahora. Constantemente tengo que estar con personas que están a mi lado cuidándome, primero Dios y luego ellos. En un camino en el que no hay vuelta atrás, Yolanda continúa con el trabajo de visibilizar los delitos de violencia sexual contra las mujeres afro, llamando a todo aquel que se quiera sumar, especialmente si es una víctima. Yo invito a las mujeres que no se queden calladas, que hablen, hay que hablar. No es fácil, no es fácil, ni es de la noche a la mañana, pero poco a poco, porque es que también cuando se callan y se aguantan solas ese dolor y no lloran, no se expresan, tienden a obtener cáncer, tienden a irse muriendo lentamente y la idea no es esa. Quien debe morirse y quien debe sentirse culpable y un miserable es ese que ejercía esa violencia en nosotros, no nosotras. Las invito a entretrenzar la confianza y poner en escena su palabra, porque eso les va a permitir construir memoria, verdad, hacer resiliencia, pero sobre todo alivianar esa carga que no es fácil. Ella continuará luchando, llevando en su espalda el peso de una guerra que les tocó cargar a los líderes en Colombia, con un costo en vidas para quienes la han padecido, pero que para Yolanda y otras mujeres lleva a cuestas con un solo deseo. Que nos permitamos construir una verdadera paz, un país donde los derechos se exijan, pero por la vía legal, desde la palabra, desde la propuesta, no es de las almas, porque es que con el alma cualquier huevón llega y hace lo que quiere hacer. Y es eso lo que hace, mientras que con la palabra todos podemos hacer y construir. Así que yo los invito a rejuntarnos, a entretrenzar la esperanza, pero sobre todo a respetar la palabra y la construcción de una paz real, estable y duradera, porque sí podemos, yo creo que sí podemos hablar, dialogar y avanzar. Yo creo que ha llegado el momento, si nosotros como víctimas que hemos sufrido tanto, estamos prestos a construir país, porque ellos no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!